¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí, LTU9 presenta... ...Gracias... ...a la gran orquesta típica... ...Los Rejuntados. ¿Y eso? Es mío. A veces compongo estas cosas escondidas de viejo. No, pero tenemos el compositor y la orquesta. ¡Decidito y nos largamos! Tomás, hacéte el gusto. Melchito, dale. Traigan los violines. Seguinos con el arpa, Angélica. ¿Dónde me escondí a un violín? ¿Dónde me escondí a un violín? ¡Haga! ¡José! 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 ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Gordito, lo mismo desde el principio! ¡Bravo, Gordito! Muy bien. ¡No quiero bailar! ¡No quiero bailar! ¡No quiero bailar! Mirá, Jorge, y aprendé. Si no hay música en tu castorio, no va a ir la muchachada. Como para baile con lo que cobran las orquestas. Está bien, con lo que juntamos. En vez de regalos, pagaremos la orquesta. ¡Bravo, Gordito! ¡Bravo, Gordito! ¡Bravo, Gordito! ¡Bravo, Gordito! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!